¿Estás cansado de que siempre se te buguen los controles y que no puedas subir la mira de una manera sencilla dentro de Free Fire utilizando el emulador Smart Gaga? Si tú tienes estos problemas, quédate en este video porque el día de hoy te voy a enseñar una configuración para que no tengas ningún tipo de problema Ah caray, eso sí me interesa Y además te voy a compartir uno de los mejores trucos para que tú puedas dar todos los tiros a la cabeza cuando tú intentes subir la mira dentro de Free Fire en el emulador Smart Gaga Así que quédate porque ya vamos a comenzar ¡Qué buen servicio! Bien gente, lo primero que vamos a hacer es configurar el juego y también el emulador Así que vamos a empezar ahorita con la configuración del juego Vamos a ir a los ajustes Y si a ti te interesa el tema de la sensibilidad, yo estoy utilizando esta configuración Si tú quieres te puedes guiar Ahora vamos a ir también a los controles Aquí es muy importante tener una configuración de botones que no se nos buguee En este caso, como tú estás viendo en tu pantalla, esta es la configuración que a mí no me da ningún bug Si tú quieres la puedes copiar Pero si tú no quieres o ya tienes alguna, yo te recomendaría que hagas lo siguiente Para que no te dé ningún bug dentro del emulador Smart Gaga Tú tienes que mover todos los botones que se encuentren en el lado izquierdo Pasarlo al lado derecho Como puedes ver, yo solamente tengo aquí el botón del movimiento Lo dejo ahí para que no interfiera con los demás botones que se encuentran acá Así yo estaría evitando el bug del joystick Y como puedes ver solamente tengo estos dos botones Y los demás botones que aparecen por aquí lo he cambiado hacia la derecha Y prácticamente esta sería la configuración que yo utilizo Y como te dije antes, esta configuración a mí no me ha dado ningún tipo de problema Si tú quieres la puedes copiar, no hay ningún problema Y una vez que tú ya hayas terminado de hacer esta configuración Lo siguiente que debes hacer es configurar las teclas del emulador Ya que si tú mueves los botones, las teclas del emulador pues prácticamente no van a estar ubicadas en el botón Y prácticamente no vas a poder utilizar ese botón dentro del juego Así que para poder utilizar los botones Nosotros tenemos que irnos a este apartado de aquí Le damos un clic Y aquí se nos van a mostrar todas las teclas que nosotros tenemos dentro del emulador Para poder jugar al Free Fire Como tú estás viendo, yo ya tengo todas las teclas ubicadas en cada botón dentro del juego Si tú acabaste de mover un botón Solamente tienes que seleccionar la tecla Y tú solamente debes de mover la tecla en donde se encuentra tu botón Ahora sí viene lo chido En Smart Gaga tenemos ajustes avanzados Si tú tienes mal configurados estos ajustes Prácticamente vas a tener muchos problemas Así que yo en este caso te voy a compartir los ajustes que yo tengo Que a mí personalmente no me han dado ningún tipo de problema Para ir a ver esos ajustes nosotros tenemos que ir a este botón de aquí Le damos un clic derecho Y como puedes ver se acaba de abrir este panel Todas estas opciones de aquí son los ajustes avanzados Como puedes ver Todo esto de aquí tú tienes que copiarlo Para que a ti no te dé ningún tipo de problema Cuando tú estés jugando al Free Fire dentro del emulador Smart Gaga Como pueden ver estos serían los ajustes Una cosa importante Es que el emulador Smart Gaga a ti te permite cambiar las sensibilidades del juego O del emulador En este caso tenemos dos sensibilidades Tenemos la de X y la de Y ¿Para qué te sirve la sensibilidad en X? Obviamente esta es la sensibilidad que nos permite mover la cámara de izquierda a derecha Si tú sientes que el movimiento de cámara está muy lento Aquí tú le tienes que aumentar el número Para que obviamente aumente la sensibilidad ¿Para qué nos sirve la de Y? Obviamente la de Y nos sirve para que nosotros podamos subir la mira dentro del Free Fire Eso serían los ajustes Tú le das en el botón de guardar Y prácticamente tú ya vas a tener el Free Fire Para que tú ya puedas empezar a jugar Ahora eso no sería toda la configuración que yo te voy a compartir También te voy a compartir lo que sería el DPI de mi Mao Así que el DPI que yo tengo es un DPI de 1600 De seguro tú dirás que este DPI es muy alto Pero déjame decirte Es que para mí este DPI es muy bajo Ya que yo generalmente no suelo mover mucho el Mao Así que este DPI es muy adecuado para mí Otra cosa que también te tengo que enseñar Es la opción de puntero Tú tienes que irte a tu buscador Busca la opción de puntero Y te va a aparecer esta opción que se llama Cambiar el aspecto o la velocidad del puntero del Mao Tú le das un clic Entras Y te va a aparecer esta ventana que tú estás viendo ahora Aquí tenemos que entrar en la pestaña que dice opción de puntero En la opción que dice movimiento Tú tienes esta opción de aquí Si tú lo tienes esto por aquí abajo El movimiento del Mao va a ser muy lento Si tú lo aumentas Prácticamente el movimiento del Mao va a ser muy impreciso Y prácticamente pues nosotros no queremos eso En este caso yo te recomendaría que lo dejes en la mitad Con esto ya nosotros no vamos a depender Que la sensibilidad sea influenciada por esta opción Así nosotros vamos a modificar la sensibilidad ya dentro del juego O del emulador que nosotros estemos utilizando Otra opción que también que tengo configurado Es esta opción que se llama Las mejoras de precisión del puntero Yo esta opción la tengo deshabilitada Esta opción prácticamente no sirve Una vez que tú ya configures esto Le tienes que dar en el botón de aplicar Y en el botón de aceptar Obviamente yo no voy a hacer esto Porque yo ya lo tengo configurado Y bien gente Esto sería prácticamente todo lo que yo utilizo Para que la sensibilidad dentro del emulador Sea un poco estable Bien gente Ahora vamos a configurar lo que sería el emulador Ya que también falta eso Así que para configurar el emulador Es sumamente sencillo Solamente debemos de ir a la opción de aquí Y tenemos que entrar en la opción que dice configuraciones Entramos directamente Nos vamos a la opción de avanzado Y aquí es muy importante la resolución Personalmente utilizo el modo de tableta Y utilizo en este caso una resolución de 1280 x 720 Esta es una resolución en HD La calidad gráfica es muy buena Ahora si tú tienes una computadora gama baja Lo que yo te recomendaría aquí Es utilizar la calidad gráfica más baja En este caso sería la de 960 x 540 Calidad gráfica del emulador va a bajar Y con esto pues obviamente no estamos exigiendo tanto a nuestra computadora Ahora en CPU y memoria Esto nosotros debemos de saber cuántos núcleos tiene nuestro CPU Y también cuánta memoria tiene nuestra computadora En este caso para el tema del CPU Yo siempre utilizo la configuración en auto Ya que así el emulador va a ir consumiendo lo que él necesariamente necesita Ahora si tú quieres configurar esto manualmente También lo puedes hacer Si tú tienes por ejemplo 4 núcleos Yo te recomendaría que le pongas al emulador la mitad de esos núcleos En este caso serían 2 Si tú sientes que por ahí el emulador te está lleno un poco mal Yo te recomendaría que le aumente su núcleo Ya si tú quieres obtener el máximo rendimiento de este emulador Pues le puedes aumentar todos los núcleos Le puedes poner ahí todo Esto también lo debes de aplicar para la memoria Algo muy importante que es aquí el tema de los motores gráficos Aquí en la comunidad dentro del Free Fire Muchos recomiendan OpenGL Otros DirectX Yo personalmente utilizo OpenGL En mi me va muy bien Así que yo siempre lo utilizo Por eso siempre lo recomiendo Ahora acá en donde dice Independent Graphics Si tú tienes una tarjeta gráfica Que sea parte de la que tengas en tu CPU Tú puedes activar esta de aquí Si tú solamente cuentas con gráficos integrados Activar esta casilla Pues prácticamente no te va a servir de nada Ya que obviamente el emulador se va a estar ejecutando Con los gráficos integrados Así que no hay necesidad de activar esta casilla Ya el tema del audio y del micrófono Esto lo tienes que configurar a tu gusto Tú aquí le das en el botón de guardar Y se te va a reiniciar el emulador Bueno, tienes que reiniciar el emulador En mi caso pues obviamente yo no lo hago Porque yo ya tengo configurado esto a mi gusto Y bien gente Esta sería toda la configuración Que yo te comparto en este video Hasta la próxima Bien gente Como yo les dije al principio de este video Yo les iba a enseñar a ustedes Como pueden subir la mira Dentro del emulador Esmaragaga Como pueden ver aquí Yo estoy tratando de dispararle a la cabeza O sea prácticamente intento subir la mira Pero los primeros tiros van directamente al pecho del personaje Yo tengo una sensibilidad alta Como tuviste antes Y también pues tengo un DPI muy alto Porque en Esmaragaga no puedo subir la mira Esto se debe a que Esmaragaga tiene un problema Este problema es que cada vez que tú vas jugando En el emulador Esmaragaga La sensibilidad en Y va a ir disminuyendo Y este sería el motivo por el cual se te hace muy complicado Subir la mira dentro de este emulador Como nosotros solucionamos este problema La única solución a este problema es suspender Si tú eres una persona nueva jugando Free Fire en el PC Quizás el término suspender te pueda confundir Pero no te preocupes ya que yo te voy a explicar Qué es lo que significa este término Suspender es salir y entrar al modo de disparo En cuestión de segundos Lo que hace esto es prácticamente reiniciarte La configuración que tú tienes dentro del tu emulador Como te había dicho antes Cuando nosotros llevamos mucho tiempo jugando en Esmaragaga Y nosotros no suspendemos La sensibilidad en Y va a ir disminuyendo Y si nosotros suspendemos Obviamente vamos a reiniciar esa sensibilidad Y va a empezar con la configuración Que nosotros le pusimos a nuestro emulador Como puedes ver aquí Yo estoy suspendiendo antes de disparar Y los primeros tiros van directamente a la cabeza No es como el otro click que yo te acabé de mostrar Que yo disparaba Y los primeros tiros iban al pecho del personaje En este caso Cada vez que yo vaya a disparar Suspendo Y con esto Todos los tiros van a ir directamente a la cabeza Eso sí Suspender no te garantiza Que siempre vayan los tiros a la cabeza Tienes que encontrar tu sensibilidad adecuada Para que cada vez que tú suspenda Pues se te sea un poco más fácil subir la mira Y bien gente Espero que este tutorial te haya servido Si es fácil No olvides que me puedes apoyar dejando un like Si te gusta el contenido de Free Fire o los emuladores Te puedes suscribir a este canal Ya que ese es el tipo de contenido que comparto en este canal Y también activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video a este canal Esto gente Es prácticamente todo lo que te quería compartir el día de hoy Yo me despido Y espero verte en el siguiente video de este canal